El perfilamiento no es más que una técnica de análisis que utilizamos normalmente en los grupos de investigación. Es intentar hacer un perfil de riesgo de cualquier tipo de actividad criminal. El perfilamiento se utiliza en todo tipo de actividad criminal. Puede igual servirte para un tema de contenedores, como para un tema de embarcaciones, como para cualquier tipo de tripulante o, mejor dicho, pasajero que viene en un avión con posibles drogas dentro. Establecer una serie de puntos que debemos tener en cuenta siempre a la hora de analizar cualquier cuestión e ir chequeando si se cumplen todas esas condiciones. Una vez que se cumplan esas condiciones, lo que hacemos es un seguimiento, ya sea de esa persona, ya sea de ese contenedor, ya sea de esa organización o de un vehículo que es sospechoso. En el caso de las embarcaciones, lo que hacemos es analizar la eslora, es decir, el tamaño de la embarcación, cuántos metros donde es la embarcación, o en ese caso las tripulaciones, si son mixtas, si vienen uno, dos o tres tripulantes, si llevan a bordo una mujer o no, si llevan niños o no llevan niños. Todos esos son detalles que nos permiten discriminar o en su caso decir, esta no es sospechosa y esta otra sí. El perfilamiento no es una ciencia exacta. No siempre cuando un barco con una bandera sospechosa va a tener droga. Eso no lo es. Lo que te da es un indicio para tú seguir trabajando ese barco. Veraderamente asombroso. Os pongo un ejemplo. Hace poco un compañero de Barbados detecta un tripulante que va con unas botas que no son apropiadas para estar dentro de una embarcación. Lo que se le hace es un seguimiento a esa embarcación. Posteriormente se intervino en Europa y lleva más de una tonela de cocaína. Con el mero detalle de unas simples botas de un tripulante ha permitido retirar del mercado más de una tonela de cocaína. En España somos el primer país de Europa en intervención de cocaína y aproximadamente el tercero de todo el mundo. Toda la experiencia que tenemos en este campo lo que intentamos es ponerla a disposición de nuestros compañeros de otros países para que trabajen de la misma manera y que vean la utilidad de este perfilamiento que a nosotros también nos ha venido en España y se puede observar en las aprehensiones que hemos hecho de embarcaciones. Nosotros tratamos de enseñarle todo lo que sabemos, pero también somos conscientes que lo tenemos que adaptar al país en el que estamos dando la formación. Ver cuáles son las carencias, las fortalezas, las virtudes o defectos que tenga ese país y sobre todo cómo trabajan las organizaciones dentro del ámbito geográfico en el que nos movemos. Dentro del proyecto SICOP también entra la formación de búsqueda de dobles fondos para hacer esa búsqueda de forma eficiente con herramientas, con un método, con una doctrina y con una serie de enseñanzas para saber dónde se pueden esconder dependiendo del tipo de barco. Es fundamental enseñarles a cómo perfilar. El porqué es porque muchas de las embarcaciones que posteriormente trabajamos nosotros en Europa siempre hacen unas dos o tres paradas en el Caribe o en Latinoamérica. De ahí que es fundamental que si os ven algo extraño o ven una alerta, lo comuniquen. Eso nos permite hacer un seguimiento y posiblemente intervenir o infectar grandes cantidades de cocaína.